Que trágico destino vivir sin tu cariño Pensar y que tal vez nunca podré yo ser feliz Saber que siempre fuimos el uno para el otro Y que nos comprendimos con amor sin igual Pero se fue de pronto la prenda que yo amaba Se fue por el camino de la desolación Llevándose consigo todas mis ilusiones Dejándome tan solo un inmenso dolor Se fue porque ella quiso Se despidió llorando Me dijo que volvía Mas no me dijo cuándo Llevándose consigo todas mis ilusiones Dejándome tan solo en la desesperación Ahora ya no existe en mi alma la dulzura Tan solo la amargura quedó en mi corazón Y aquel nido de amores que abrigo nos brindaba Con el correr del tiempo Ya no ha quedado nada Se fue porque ella quiso Se despidió llorando Me dijo que volvía Mas no me dijo cuándo Llevándose consigo todas mis ilusiones Dejándome tan solo en la desesperación Ahora ya no existe en mi alma la dulzura Tan solo la amargura quedó en mi corazón Y aquel nido de amores que abrigo nos brindaba Con el correr del tiempo ya no ha quedado nada